Venezuela se encuentra al norte de la Sudamérica. Está cerca de Colombia, Brasil y Guiana. Aunque es un país pequeño, Venezuela es grande de muchas maneras. Los venezolanos tienen un cultura contagioso y tienen muchas comunidades alrededor del mundo. Venezuela también se encuentra en medio de una masiva crisis humanitaria. Todos los días, millones de venezolanos se ven afectados por la crisis incluidos los países vecinos. La gente se muere de hambre y los disturbios son frecuente. Venezuela se encuentra en un estadio de emergencia política, económica y social. Me inspiré en la crisis política de Venezuela para crear mi catel. Elegí enfocarme en la situación política. Muchos de los problemas que enfrenta actualmente Venezuela se están agregando debido a la política. Mi catel refleja la división entre los partidos de Guaidó y los seguidores de Maduro. ¿Cómo puede un país tiene dos presidentes? Es imposible. Hay una división nacional. Maduro controla el ejercicio y algunos medios. Y Guaidó tiene el apoyo de la mayoría de los venezuelanos. Pero esta situación no es buena porque Maduro se niega a aflojar contra él sobre el poder. Esta división es difícil para intervención extranjera. Hay ayuda en las fronteras, pero los hombres de Maduro no les permitirá. Eventualmente, será paz reparar las divisiones. La paloma simboliza esta paz. Más que nada, el pueblo de Venezuela quiere la violencia se detenga. Venezuela está en el borde de la guerra civil debido a esta división. Además, la intervención extranjera puede ser necesaria para ayudar. Podría ser la única manera. La paloma representa la esperanza de que los venezolanos todavía tengan la posibilidad de encontrar una resolución pacífica. Gracias.